Buenos días mis suscriptores, aquí voy con un nuevo recorrido, voy a la sierra, mis suscriptores y suscritoras los invito a que se suscriban, a los que no se han suscribido y muchas gracias a todos los canales que me han apoyado, suscriptores y suscritoras que me han apoyado con sus likes, con sus buenos comentarios. Miren aquí, está casi amaneciendo, empezando un nuevo día y el objetivo es llegar arriba al cerro, a la Santa Cruz, a una Santa Cruz arriba del cerro y desde un cerro que se mira para todos lados, muy bonito. Bueno, luego les muestro más adelante. Bueno mi gente linda, mi gente hermosa, desde allá hasta el cerro que quiero llegar, se ve lejísimos, apenas se alcanza a ver de bien lejos, desde bien lejos y voy a empezar pura terrecería, pura bajada, pura bajada, pura bajada y como si se fijan ahí viene una camioneta allá abajo, allá abajo viene una camioneta. No, ya no se vio, por ahí viene, por ahí viene, ahí viene, por ahí, ahí si se alcanza a ver, y este, y, 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 y allá, allá viene, les grabo ahí más adelante. Bueno mi gente, linda, mi gente hermosa, ya me, ya me, ya me moví del lugar y aquí voy a bajar esta bajada, ya bajé, ya bajé, ya bajé aquella otra bajada que se mira allá, de este, primeramente Dios, mi objetivo es llegar a la Santa Cruz arriba en el, en el cerro allá, donde se ve bien lejos, miren que esta es pura bajada, puras curvas, aquí si hay luz eléctrica, en este rancho, miren ya como se ve una casita allá abajo, y quiero llegar a un río que hay quipines allá abajo, un río con mucha agua, muy bonito todo, miren nomás que bonito se ve la sierra, todo muy bonito. Bueno mis suscriptores, mi gente linda, aquí ya me moví del lugar, este cerro lo acabo de bajar ahorita, ya pura subida empieza para arriba también, aquí está un arroyo que, que bonito está el agua corriendo, este, muy bonita el agua, aquí, aquí le voy a seguir para adelante, ahorita le muestro otro pedacito más adelante, mi objetivo es llegar al cerro de la Santa Cruz, arriba mero alto del cerro, pero primero quiero pasar otro río más grande que tiene quipines, alrededor. Bueno mi gente linda, aquí es diferente vegetación, aquí ya empieza por ejemplo ese que está allí, así, aquí enfrente, que está aquí enfrente, arriba, ese cactus que está arriba, es pitayo,